Muy buena gente, soy Garchi, estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel con Mercury, nos toca contra Anur, vamos a jugar una partida A ver que tal sale señores, let's go, contra Anur no se como vamos a estar en el early, sabéis que Mercury desde que le nerfearon el 1 es bastante mas malo en duel Ahora con el 1 no puedes limpiar las waves como si que podías antes, por lo cual es un poco peste, peste tampoco pero mucho mas malo Así que, vamos a ver sprint mejorado, o sea sprint del tirón Con Mercury me gusta el sprint, ya sabéis que a veces lo tiras y haces un montón de daño y revientas Está claro que el Shell también es bastante buena opción aquí, pero creo que haremos un sprint Shell, probablemente, sprint Shell será lo mejor A ver, vale aquí está el tío Es que, vaya castaña que mete el tío Ok, no quiero ni pegarle a él en realidad, porque si le pego a él los minions me van a partir la cara Que ya me están partiendo la cara y no le estoy ni pegando Que putos minions, coño Quitan demasiado en early Es que quitan una barbaridad, eh Me parten la puta cara Suerte que he comprado un montón de pociones de mana, o sea de vida, pero No podemos hacer mucho igualmente Ok Es que limpia muy fácil el tío Nosotros tenemos que esperar a la Golden igualmente Con la Golden limpiaremos decente Mira, es que 20 por básico de estos, eh Es que me parten dos Me han quitado aquí 100 y pico de vida Lo que me mete el otro de varios básicos me lo quitan también los minions en un segundo No podemos hacer absolutamente nada Pero bueno, hay que pensar en late Siempre con Mercury hemos pensado en late Antes no existía ni la Golden Blade y podíamos ganar partidas, así que Con la Golden Blade simplemente es un extra Tengo que va a quedar aquí No puedo pelear ese red Simplemente se lo regalamos No hay opción de pelear Ahora limpiamos más rápido que él ya con esto Pero con el red del tío nos parte la cara Si nos enchufa una ulti Nos podemos despedir de la vida Ya sabéis que la ulti de Anur desde que la agufaron Quita como 77 o más por tick O sea que te destruye directamente en un segundo Pero Hay que ir a ello Vale, a ver De momento la Golden Blade ya está Pero es que los minions nos están partiendo en dos Tío, no sé Da la sensación de que los minions sean bestias Hasta que tienes defensa, tío Es que te parten, eh Súper fácil A la hora de la cuestión es ¿Me compro defensa ya? ¿O voy a por botitas? No, no voy a ir ni a por botas Voy a ir a por la triple katana Voy a hacerme la build de triple katana Stone cutting y fatalis Creo que será lo mejor No quiero ni cancelar el back Es que me da igual Que vaquee Que se compre lo que se tenga que comprar Que son las botas al máximo Pero es que ahora mismo no tenemos ninguna opción De ganar esta pelea En late yo creo que con Mercury no se juega Ya lo sabéis como es esto Con un Mercury no se juega en late Pero en early pues me temo que nos parte un poco en dos 110 Un básico, 120 Bueno Tiene el reten normal Voy a preparar una ulti de la base Pues no ha venido Es que encima el nerf del Parece una tontería Pero el nerf del 1 Que no sea un básico Hace que el 1 No empuje a los minions para atrás Y entonces te pegan más golpes Al final con el 1 Al menos retrasadas un poquito Los golpes de los minions también Pero es que con esto Ahora ni eso Entonces Es una putada Encima te limpias muy rápido Está jugando demasiado pasivo La verdad Está jugando muy muy pasivo Eso nos puede beneficiar No está presionando la torre Nosotros estamos farmedados tranquilamente No se ha hecho build stacks de primero O sea que es con una build de botas Si vas a por build de botas Es porque te quieres presionar en early Y no está presionando O sea que Parece que va a salir ya esto Porque el tío está aquí esperando Ahí está detrás Sabía que estaba ahí Pero tampoco podía hacer mucho 109 por cada Por cada puto tick 109 por cada puto tick ¿Para qué voy a pelearle? Simplemente O sea Tiene una ulti que tira 8 golpes Que quitan 109 Me puede matar solo Si me tira la ult directamente Y sin tener el maldito red Si es que ¿Para qué voy a pelear? Si es que soy tonto Si es que soy tonto Ya está O sea ¿Para qué coño le intento pelear Si no puedo? Si no puedo Si es que es ridículo tío Lope Que están estos bichos Luego Mercury Es una fiesta ¿No? Y luego Ya veremos Pero claro Si le regalo una puta A Ferblot A la Nour Es que soy tonto Soy tonto Si mirad Que defensivo está jugando Es que no lo entiendo ¿Por qué está jugando tan cagado? No lo entiendo Simplemente Podría estar reventando Vamos a aprovechar eso a muerte Vamos a aprovechar eso a muerte Comprar esto Y ahora me compraré defensa Y luego voy a por la katana Pero primero defensa No me ha dado tiempo Ni a pirarme Iba a tirar el dash Pero me quería salir del rango Porque me ha metido el impar Y el muro al lado Así que ni eso Joder Vaya castañazos tío Vaya putos castañazos Ay de verdad Y la Nour Ha tirado Tiene unos bits encima Que es muy random Que tenga bits Pero ahí tiene los bits Holy shit Vaya castañaz Tendría que haber comprado Quizá defensa de segunda No creo Creo que así está muy bien Ahora tenemos buena Moonman Speed ya Al menos tenemos La misma Moonman Speed Que con unas botas Pero simplemente Tengo que ignorarlo Vamos a jugar a ignorar Si no lo va a seguir farmeando Vamos a ignorarlo un poquito Y ya está Y es que me da igual Solo quiero ignorarlo No voy a pelearle más Se le ha acabado el red Vamos a ir un poquito Un 1 Saco para defensa ya Está ahí el tío Esperándonos Ya está A huir No quiero pelearte amigo No quiero pelearte Ya me ha demostrado Que me partes la cara Vale Lo hemos visto todos Yo lo he visto La gente lo ha visto Tú lo has visto Todos lo hemos visto Así que se acabó Se acabó Vamos a comprar Defensa Nos compramos un Nemean Lion Para que se rebote un poco de daño También con los puñetazos Con los básicos Y ya está Se ha comprado un Nemean también Pero aún no vamos a ir a por él Ahora nos quita bastante menos Se ha comprado un Thorns Que se lo he robado bien Ha salido bastante bien esto Robarle el red es importante Aunque sea solo para Va a tirar por aquí Y ya está Baqueamos Y seguimos Se ha comprado un Thorns Me puedo comprar un Orrific Pero con el Bits me lo juntaría un poquillo La verdad Con el Bits me lo juntaría un poquillo Tampoco me apasiona Buen muro Necesito tener el Nemean ya Vale, ya me llega Ahora con el Nemean tenemos mucha más defensa Y como el tío aún tampoco tiene penetración Deberíamos estar bien Incluso ahora le podría hasta boxear Creo Justamente ahora Quizá puedo hasta ganarle el boxeo Teniendo el red es posible que sí No estoy farmeando mal Haberle robado ese red ha sido muy importante Ha sido muy importante A ver Está comprando aquí un Crusher ¿Qué es esto? Pues nada El Impale con el Stun ahí rico Y ya está Vamos a baquear A tirar el Zorn ya Tengo la ulti en 4 3 2 No puedo tirar la ulti de aquí Cago en la leche No tengo ninguna chance De pelear aún Se ha visto Me gana en la pelea aún En el boxeo Aquí se va a comprar Porque si aún no se compra penetración He sido un Zorn yo también ¿Qué me compro? Se va a comprar un Crusher Entiendo yo Tiene Lifesteal Yo con Lifesteal puedo funcionar bastante bien Pero no sé si hacerme directamente Un Poisoned Para bajarle el daño Poisoned puede ser importante Es que le quito una puta mierda Quiero ir a por el red Yo estaba que ando ahí falso seguro ¿Me ha quedado del todo? ¿Qué cojones? Me llevo el red Me llevo el red de gratis Habrá que comprar Crusher ya Ahí está Si no es muy raro que Tengo que ganar tiempo Hasta tener la ulti nuevamente Ah, está muy bien La cosa es que con el 2 Puedo quitarme los de su 1 O sea que tampoco es que sea Un problemón En ese sentido Lo malo es que el 1 El 1 puede dar Que digo por eso, ¿no? Sí Está jugando súper pasivo Yo no sé si es que confían Que va a ganar el ley 100% O qué coño pasa Pero está jugando súper tranquilo A ver, anúbrete los mejores picks Para esto, ¿no? Pero tengo que conseguir evitar Que me dé el impale Si no me da el impale Estoy perfecto Pero claro, como me saca pasta Creo que voy a ir a por el lifesteal Guantes de lifesteal Es que necesito robar vida Porque si no con los rebotes Del Nemean Lion Me parte la cara La verdad Me parte la cara muy vasto Seguimos mareándolo Es que tenemos que estar corriendo Toda la partida Es un poco asqueroso, pero Ok Le robo uno al menos El otro no, pero Uno me llevo Vale, vamos a stackear Ahora Compramos stacks y ya está Es una partida un poco rara Pero es que creo que con Mercury Siempre jugamos así en realidad O empezamos abusando O lo único que hacemos es correr de la bala Es una realidad Es muy duro Pero es que es lo que tiene que hacer Mercury Porque cuando llega a full build Es cuando tienes que ganar Antes no Antes te patean Lo estáis viendo Están pateando Están riendo de mí Directamente Me ganan en la pelea Me ganan en todo Así que hasta que ahora Está haciendo el gordo Se lo ha llevado Me cago en todo Tengo que seguirle No, no puedo matarlo Se ha hecho el fire ya Ahí me ha jodido bastante Pero A ver cómo hacemos esto Es que necesito los críticos Pero aún no tengo críticos Para hacer Ahora voy a hacerme el red Al menos Joder Se ha hecho el puto fire En un momento No esperaba que se lo hiciera Tan rápido Tengo que distraer Tengo que ganar tiempo Porque necesito más stacks Todavía Aún no tengo suficientes Ok Él quiere ir directo Ya supongo A pelear Y a mí pelear No me interesa mucho Ahí está Va directo Sin pensárselo No puedo No puedo pararlo Encima se está curando a saco No puedo pararlo Pierdo el fénix y ya está Si no voy a morir yo No puedo hacer nada Me frustra Pero no puedo hacer nada Las cosas como son En la pelea me gana Así que Se pone a pegarle al titán Y todo de gratis El tío Ok En teoría estamos bien Pero Le va a hacer buen daño Al titán Un poquito al menos Le va a hacer Por suerte Aún no son fire Minion Pero el tío Se está curando mucho Maldito lifestyle Ahora sí que viene Fire Minion Bueno a ver Estoy peleándole un poquillo Defendiendo los Fire Minion Pronto tendrá el Executor Y me partirán dos Pero ahora mismo Ya creo que casi Le puedo boxear Si le meto un crítico En el Poison Creo que le puedo hasta boxear Y ya mismo tengo Los stacks Estoy poco a poco haciendo Y eso está muy bien también Vamos a irnos de aquí Vamos de aquí rápido Vamos a por Poisoned Vale a ver Ahora nuestra pelea Depende del Poisoned Sobre todo En la clave El Poisoned Ok Ahí va directo Lo va a reventar bastante No lo No, no lo tira No lo tira Vale Fenix está a punto de regenerarse Está muy low Creo que es nuestro momento ahora Es nuestro momento Creo que podemos hacernos hasta el red Sí, rápido El problema es que si me mete el Impale Me mata Ya lo veis El problema está en el Impale Mete un castañazo Y estoy stuneado Y me revienta Mientras estoy stuneado Entonces tengo que evitar el Impale Si evito el Impale Creo que le gano la pelea Pero claro Si se tira el Zon Justo Ni siquiera lo tengo claro De que le pueda ganar Entonces Es un problemilla eso Está aquí el tío A ver Se ha comprado un Frogbone Un puto Frogbone En serio Si me mete el Lobo Vamos apañado ¿Sabes? Joder Bueno Estoy más o menos Bien creo aún Vale Estoy bien A ver Voy a perder el Fenix seguramente Pero estoy vivo Ha gastado el Thorns Ha gastado cosillas Ha gastado cosillas No puedo ganar de esta pelea tampoco No le he dado el Stun Joder tío Qué sufrimiento Qué sufrimiento Cómo me quita de encima fácil Que si no cap Que si Que si empale Que si todo tío Joder No puedo pegarle No puedo pegarle Qué coño Ahora no tiene Thorns Creo que le puedo ganar la pelea Con mi Thorns Si me tiro a saco Y no me estampa Claro Muerto Perfecto Vale Esto está bien Teníamos Thorns El no Así que nos lo hemos llevado Por delante Creo que tiro el Fenix Aquí Tengo bastantes Minions Si esto cae 100% Al menos ahora estamos en igualdad de Minion de Fuego Tío Porque si no Me da desastre El problema es que ahora Me voy a confiar Y voy a palmar Voy a palmar ¿Por qué? Porque creo que puedo ganarle Y no es así Le he ganado porque yo tenía el Zorn Y él no Tenemos que volver a forzar esta situación Una situación muy difícil de forzar Se ha comprado la poción de daño Él otra vez ¿Dónde se ha metido este pago? Estoy capaz de hacernos el backdoor aquí Vamos a backear Mientras no lo vea aparecer Tengo que pensar que el tío está haciendo backdoor Así que No asomamos Puede que no Puede que no esté haciendo backdoor Pero Yo tengo que suponer que sí que lo está haciendo Parece que está en base por eso Parece que está en base No me fío un pelo Está ahí Está ahí A ver Lleva jugando toda la partida Defensivo Es normal que esté ahí Un torre en realidad ¿No? Toda la partida Lleva jugando así Es comprensible En realidad A ver Lo bueno es que mi fénix Sale antes que el suyo Entonces quizá Tengo que aprovechar eso Acaba de gastar el salto Si lo veo le pego No, no está Ha saltado el red Pensando que estaría Pero no está Lo tengo yo Ahora voy a aprovechar Los minions de fuego Ahora le tiro la ulti Está en el titán Está literalmente En el titán El tío Está ahí pegando Básicos al aire ¿Dónde está este tío? Está ahí Está mal el daño Que le he hecho aquí Tengo que tirar el sprint Y estoy muerto Ahora es posible que haya perdido la partida 40 segundos muerto Tiene Fire Minion en contra Pero son 40 segundazos Limpia la wave Limpia la siguiente wave Y puede que haya perdido Directamente No ha tirado Thor No ha tirado nada Simplemente me ha reventado A básico Yo tiro el sprint y todo Incluso para intentar matarlo Pero me ha destruido En segundos Ay Dios Tío Putos AEC De verdad Puto Anure Es que tiene un daño exagerado Él va a tirar el Fenix seguro Finish no le da No le da para finish Pero tengo el titán Bastante bien de vida Finish no le da Pero sí que me tira el Fenix Que está bastante bien Joder tío Qué partida Qué partida De verdad Joder No puedo tirar nunca El dash ofensivo Comprobado Lo he tirado es muerto Ha tirado bits por eso Ha tirado bits Importante también Lo malo es que esta wave No es de minion de fuego Y ahora él me tira Wave de minion de fuego Así que Vamos a hacer esto rápido Necesitamos el red Si lo tiene Le estamos perdidos 100% Se ha comprado unas 15 Se ha vendido el frog boom Por unas 15 A correr A correr A correr Hay que comprarse más pociones Está muerto Ok Creo que me puedo curar bien aquí Con básicos Sí Venga minion Venid cabrones Que finiceamos Vamos minions Vamos minions Creo que finiceo Lo he reventado El más reventa a mí Pero tengo 20 segundos Para decidir quién gana No por favor 20 segundos Tío Hemos ganado Surrender De verdad tío De verdad Mercury ahora mismo No tiene nada que hacer En realidad Visto lo que hemos sufrido Para ganar esta partida Tenemos un early de mierda Que nos vamos al puto pozo Y es que Ni en late podemos bien Ni en late podemos ganarle bien Hemos tenido que sudar sangre Para ganar esta partida Pero bueno Hemos ganado al menos Hemos ganado Hemos sudado la gota gorda Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Master Duel Hasta luego